Muy buenas amantes de las figuras y el coleccionismo, sean bienvenidos a este nuevo video para el canal. Como lo vieron en el título y en la miniatura de este video, el día de hoy voy a mostrar toda mi colección de Marvel Legends. Así que, bueno, sin nada más que decir, empecemos con este video. Y por aquí tengo a Watu, el vigilante, observando la pelea. Por acá tengo a Valkyria, Kor, Odin, Lady Shift y Heindal, que están aquí todos juntos, los de Asgard. Por acá está el grupo de los Eternos, por acá está Icarus, Gilgamesh, Pastos, Sprite, Cersei, Druid, Makari, Ajak. Solamente de este grupito nada más me falta a Dina para completar a mis Eternos, pero pues muy pronto la conseguiré. Espero que el próximo año la puedan ver aquí ya. Por acá están los X-Men, por acá puse a Wolverine, Deadpool, que de hecho estos dos los puse demasiado juntos por la película de Deadpool 3, que ya se confirmó que va a estar Wolverine. Por aquí abajo está Colossus, ah, también está King Kong. El Profesor X, Negasonic Teenage, Lúmino, Gable. Y aquí empiezan los Hechiceros, y aquí está Rintra, el Defender Strange, América Chavez y Wong. Y por aquí abajo tengo a los nuevos Vengadores, por así decirlo. Ahí está Moon Knight, Mr. Knight, Jane Foster, Mighty Thor, She-Hulk, Kate Bishop. Por aquí tengo un poco de los Cuatro Fantásticos, que es la Antorcha Humana, la Mole y Reed Richards. Por aquí tengo algunas figuras de Black Will, que aquí está Red Guardian, Melina, Yelena. Esta la compré en el video del Rock Show por si gustan ir a verlo. Por acá está The Devil con este efecto de que está lanzando su bastón. Por acá está Iron Fist, Shang-Chi, Xia-Ling, Honsu, Electra, que está medio escondida porque ya no alcancé a meterla para que se viera. Aquí está Miss Marvel, está muy chido, pero me hubiera gustado que trajera accesorios. Por aquí tengo un poquito más de los Defensores, que está Luke Cage, Punisher, Jessica Jones y por acá está la Capitana Carter. Y por acá está la Trinidad Arácnida, que está Peter 1, 2 y 3, que está el Spider-Man de Tonto Villandro. Están muy geniales los tres, que los puse en una pose como salieron en la película. Por acá está Capitana Marvel, Ironheart, un poco los Guardianes de la Galaxia. Y aquí está Star-Lord, Nebula, Yondu, que por fin lo pude conseguir. De hecho esta es una de las últimas figuras que conseguí. Y por aquí está Mantis, Groot, Gamora, Drax y Rocket. Por aquí tengo Anamor, con estos increíbles accesorios de Street Blade 3D Shop. Que de hecho quería poner Anamor en una pose más dinámica, pero los accesorios impiden un poco las articulaciones. Pero eso no importa, se ve increíble. Por acá tengo el Capitán América de Sam Wilson, War Machine, Rescue. Aquí la Trinidad de los Panteras Negras, que es T'Challa, Shuri y T'Chaka. Por acá atrás está Ambaku, a un lado se ve Ayo, una Dora Milagy. Nakia, Okoye, Giant Man, Wasp. Y por acá está Scarlet Witch de Wandavision, Visión. El Doctor Strange de Multiverse of Madness. El Hawkeye de la serie. El Soldado del Invierno. Quicksilver en una pose que me encantó bastante. Aquí tenemos a Black Widow. Iron Man Mark III. Y por acá atrás está el Thor Gordo. Por aquí tengo al Hulk de Avengers Endgame. Que lo puse en una pose saltando. Aquí está el Capitán América digno. Y eso sería todo por la parte de los héroes. Y por la parte de los villanos, tengo al Ultrón del décimo aniversario. Aquí está Thanos con armadura, que le hizo un repintado muy bueno. Por aquí está Loki, de la primera película de Avengers. Aquí está Red Skull. Sol Obsidian. Mevonimao. Póxima Midnight. Corvus Glaive. Y por acá está White Vision. Que lo puse en la misma posición que esta visión. Ya saben, para tenerlos como iguales, por así decirlo. Por acá está el Ultrón Infinito. Aquí está Iron Monger. Rona. Gross Bones. Por acá está Killmonger. Ulysses Club, que no se alcanza a ver por la mano de Killmonger. Y aquí está Yellow Jacket. Magneto. Magneto. Jean Grey con el Fénix de X-Men 3. Por acá está Mystique. Ghost. La Abominación. Aquí tengo algunos Chitauris, pero están medio escondidos, por así decirlo. Aquí está Barón Simo. Y el U.S. Agen, el Soldado del Invierno. El Custom de Kilgrain. Por allá atrás hay un Soldado de Hydra. Por aquí está mi Custom del Deadpool feo de Wolverine Origines. Por acá está Sharon Carter y Shocker. Por aquí tengo al Doctor Octopus. Electro, el Duende Verde. Con el planeador de Streetplay igual. Ahí está el Venom de la película. Aquí tengo al Lagarto, que por fin lo pude conseguir. Que esta es la versión del Lagarto articulado. Por aquí está el Venom de Spider-Man 3. Que es un Custom de parte mía. Aquí está Molten Man, Sandman. Que es la versión más grande que hay. Aquí está Misterio, el Buitre. Iron Man y Wanda Zombie. El Capitán América Zombie. Guajela, Surtur, el Loki clásico. Sylvie, Loki de la serie. Y aquí está esta pequeña figura de Loki Drilo. O Cocodriloki. Que está muy chido, yo lo repinté. Pero aquí tengo la figura de Gore, el carnicero. Aquí está Wenwu, el mandarín original. El Death Dealer. Doctor Strange Supremo, que esa es una gran figura. Por aquí tengo a Scorch. El Destructor, una muy buena figura, aunque no tenga articulaciones. El Gran Maestro. El mandarín falso. Mordo, mi Custom del Doctor Strange. Con el tercer ojo, el Sinister Strange. Por acá tengo al Coleccionista. Una figura que estaba buscando por mucho tiempo. Y al fin la encontré. Por acá tengo a Mordo, del otro universo. Por acá tengo a aquel que permanece un poco escondido. Porque no es como tal un villano. Por acá tengo a Talos. Por acá arriba está Ego. Leon Rock. Minerva. Titanium Man. Y por acá está Crow. Una muy buena figura, aunque es un pésimo villano. Y ese sería mi display dinámico. Pero no son todas mis Marvel Legends. Porque por un lado tengo más Marvel Legends. Por acá tengo la figura Toy Beast del Duende Verde. Que está muy cool. Que este era el que estaba anteriormente en el display. Por acá está la Black Widow de la base deluxe. Está muy increíble. Por acá tengo la buff de Man Thing. Pero aún no está completa. Y cuando la complete la voy a poner allá en el display dinámico. Por acá tengo algunas figuras de cómic. Pero están todas juntas. Así que vamos a verlas. Tengo al Venom de Spiderman 3. Al Doctor Doom. Mysterio. Juggernaut. Beta Reveal. El Doppelganger. El Scorpion. Thanos de Marvel Select. La Muerte. Hydro Man. Carnage. Colossus. Deadpool. Thor. Juggernaut. Tengo más figuras por ahí. Pero están un poco apretadas. Así que no las voy a enseñar todas. Ya tengo una Marvel Legends especial. Que es Ebony Maw. De Avengers Infinity War. Pero está firmada por el actor de doblaje. Lalo Garza. Que es el que hace la voz de Krillin. En Dragon Ball. De Josh. En Ricky Josh. Y Ebony Maw. En Avengers Infinity War. Y esta es una gran figura. Y muchas gracias a Lalo Garza. Por firmarme esta gran figura. Por acá tengo más Marvel Legends. Que es Corvus Clay. Proxima Midnight. Y Call Obsidian. Y Thanos. Que eran los que anteriormente. Salen en el display. Aquí tengo algunos Spider-Mans. El de Playstation 4. El de Spider-Man Far From Home. Aquí está el 2099. Unas cifras básicas. El mono nocturno. Julia Carpenter. De Spider-Man. Aquí tengo el Spider-Man. De Homecoming. Spider-Win. Y el Spider-Man. De Tobey Maguire. Y por acá está mi colección de Iron Man. Que tengo la Hulk Buster. Y aquí está el Iron Man Mark I. El Mark III. La Mark VI. El Hot Rod. La Disco. La Mark 43. La Mark 47. La Mark 50. La otra Mark 50. La Mark 86. La otra Mark 86. War Machine Mark II. El War Machine Mark VI. El Iron Patriot. Y el Iron Patriot Mark II. El Iron Monger. Que anteriormente estaba en mi colección. Y el Iron Spider. Y esa es toda mi colección de Iron Man. Que de hecho por acá también tengo un pequeño custom de Tony Stark. Y un pequeño Lotso. Y que de hecho aquí tengo algunas cosas. Pero muy pronto las voy a enseñar en un video. Y por acá arriba. Tengo mi primera Marvel Legends. Que es el Capitán América. La figura de Stan Lee. Mi custom del Daredevil. Y aquí está el Spider-Man de Homecoming. Que de hecho el custom de Daredevil. La cabeza está impresa por Street Play 3D Shop. Por aquí tengo algunas figuras random. Aquí está Kong. Doctor Fate. Atom Smasher. Jason. Y Godzilla. Por aquí abajo. Tengo una segunda colección por así decirlo. De figuras secundarias. Porque no pertenecen a esa colección que está ahí. Entonces aquí está Surring Kong por así decirlo. Por ejemplo ahí está Ant-Man de la primera película. Los de Thor Love and Thunder. Doctor Strange. El Doctor Strange Strald. Peter Quill. Shuri. El Capitán América. Thor. De Infinity War. El de Dark World. Aquí está Killmonger. Que de hecho Ant-Man no lo tengo allá. Porque como ya está el Giant-Man. Entonces no cabía el otro Ant-Man. Aquí está Black Widow. Ronin de Avengers Infinity Endgame. Que aquí está Valkyria. Thanos del paquete con la Orden Oscura. Aquí está John Walker. El pequeño custom para así decirlo. De la cabeza de Scott Lang. De What If. Aquí está el Capitán América de Civil War. La Bruja Escarlata de Civil War. Y por abajo. Tengo al primer lagarto. Que de hecho ya no lo ocupo. Porque ya está el otro. Aquí está Kor. El Gran Maestro. Los trajes cuánticos. Obadiah Stain. El Thor gordo. Sandman. Loki. Que quedó reemplazado por el otro Loki. Aquí está Loki de la serie de Disney+. Aquí está Thor de Thor Ragnarok. Aquí está Mobius. Que de hecho este sí lo quise poner en la colección. Pero no podía estar en los buenos ni en los males. Por así decirlo. Entonces mejor lo dejé afuera. Aquí está Luis. El primer Tony Stark. Aquí está Hulk de Thor Ragnarok. Aquí está Jimmy Woo. Jonah Jameson. Y ese personaje no me acuerdo. Por aquí está Howard del Vato. Que también lo quise poner en la colección. Pero ya no cabía. Por aquí abajo tengo figuras básicas. Y allá más figuras básicas. Que de hecho ahí está Shrek. No sé si se les alcanza a ver. Por acá están mis guanteles desde el infinito. Que de hecho a este ya le hice un unboxing. Si les gustaría verlo. Aquí está el martillo de Thor. De Thor Ragnarok. Que usa Jim Foster. Aquí está el Tesseracto. Con el que venía la figura de Loki. Y aquí está el ojo de Gamoto. Por abajo tengo mi casco de Pantera Negra. Y a un lado está el de Antriman. Pero todavía me falta una cosa de... Marvel Legends. Que es Stone Breaker de Avengers Endgame. Por así decirlo. El de Thor. Que está muy increíble. Que de hecho ahorita no tiene pilas. Porque se las acabo de sacar. Pero está muy increíble. Y está demasiado pesado. Y lo mejor es que me salió una muy buena oferta. El 50% de descuento que le pusieron al Stone Breaker. Y estoy muy feliz por eso. Que la conseguí un descuento en Amazon. Y está muy bien. Y bueno chicos. Como verán. Eso fue un recorrido más portada de mi colección de Marvel Legends. Y espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo año con más figuras. Con los Guardianes de la Galaxia. Con los de Antsman, Cuantomanía. Y con las demás series de Disney Plus. Que espero yendo a adquirir. Y nos vemos en mayo del próximo año. Para un recorrido más. Y bueno chicos. Hasta aquí el video de hoy. No olvides que si te gustó. Me apoyarías muchísimo. Dándole un gran like. Comentando que te pareció el video. Siguiendo en mis redes sociales. Que te van a estar apareciendo por aquí. Que es Instagram, Twitter y TikTok. Comparte con tus amigos. Si coleccionan más Marvel Legends. Y no te olvides de suscribirte a mi canal. Para no perderte el próximo recorrido del próximo año. Por mi colección de Marvel Legends. Y bueno chicos. Sin nada más que decir. Nos vemos hasta la próxima. Chao.